MÚSICA Era el orgullo de la Armada Argentina. Un crucero de 13.000 toneladas tripulado por mil hombres. Su nombre, Crucero General Belgrano. En abril de 1982, dejó el puerto y se hizo a la mar para luchar en una guerra que pocos anticiparon y nadie parecía desear. No sabían que del otro lado del mundo, un submarino viajaba hacia ellos, tripulado por otros jóvenes que también iban a cumplir con su deber. Ambos se encontrarían al final de la tarde del 2 de mayo de 1982, en las heladas aguas del Atlántico Sur. Lo que pasó luego es historia. Me di vuelta hacia el capitán y le dije, vamos, mis tubos están cargados, podemos hundirlos de un golpe. Lo que uno ve en las películas, que es ese torpedo corriendo casi en la superficie del agua. Y que el comandante o alguien dice, todo timó a la vavor para eludir el torpedo y pongámosle esproa. No, no, no. Aquí no existió. Fue un gran estruendo y sonó dos veces. Y en ese instante siento una explosión, como algo muy amortiguado a lo largo de los mascaros, pero una fuerte explosión que conmueve el buque de una manera parecida a como un colectivo puede subir el cordón de la vereda. Abro la puerta, miro hacia prueba y la respuesta a uno de los chicos, no había prueba. Le faltaba toda la prueba. Entonces lo primero que atinamos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si un millón de agujas se clavaran al cuerpo en ese momento. Más de 300 marineros argentinos murieron aquel día y gran parte del mundo reaccionó con indignación, especialmente en Argentina, donde el hundimiento fue mostrado como un crimen de guerra contra un barco indefenso. Señora Thatcher, usted es una asesina. El hundimiento provocó un escándalo en Gran Bretaña. Cuando regresamos hubo un político que me llamó asesino. Fue él quien me envió. La verdadera historia de lo que sucedió aquel día y por qué jamás fue contada. Hasta hoy. Veinte años después del hundimiento, dos sobrevivientes del Belgrano se unirán a dos tripulantes del submarino que lo hundió en una expedición en busca del barco hundido. Pasarán dos semanas juntos en el mar que una vez los separó, tratando de entender lo que pasó. Cuando el Belgrano se hundió, explotaron las calderas. Esta es la historia de un conflicto improbable entre dos culturas muy civilizadas y muy diferentes que produjo una tragedia marítima. Y décadas más tarde, una búsqueda de respuestas en el mismo mar embravecido. El hundimiento del Belgrano. En el extremo sur de la Argentina, no muy lejos de la Antártida, está la pequeña ciudad portuaria de Ushuaia. En 1982, un barco de guerra ancló aquí para cargar combustible y provisiones. Su nombre, Crucero General Belgrano, se estaba preparando para la guerra. Una guerra que pocos anticiparon entre dos improbables combatientes, la Argentina y Gran Bretaña. El crucero argentino llevaba a bordo más de mil tripulantes. Muchos de ellos eran conscriptos sin demasiada experiencia naval. Pero todos ellos creían en aquello por lo que luchaban. Un grupo de islas estériles y azotadas por el viento, frente a su costa, la mayor parte del mundo ni siquiera había oído nombrarlas. Teniendo el recuerdo del 2 de abril, como todos los argentinos, yo me despierto con el televisor y me encuentro con la pantalla que teníamos las islas tomadas. Sentí muchas cosas, una de ellas fue una gran emoción. Pasaron pocos días que me llamaron de inmediato, hubo un plan de llamado. Así que yo concurrí al barco. El comandante del Belgrano nos comunicó esa linda noticia de que se habían recuperado las islas Malvinas. En cuanto a mi responsabilidad o lo que yo debería hacer, estaba orgulloso de que en ese momento se haya hecho eso. Y bueno, estaba en nosotros tratar de hacer lo mejor que, lo que mejor podíamos hacer para defender que algo es nuestro. Y el estar defendiendo la bandera de uno es muy importante. O sea, uno lo ve de chiquito cuando le hacen cantar el himno o ver la bandera o todas las cosas que fue uno aprendiendo durante la primaria y estar en ese momento defendiendo esos colores que veía siempre en el colegio es muy fuerte. Habría sido diferente si hubiesen sabido que en menos de dos semanas su barco sería atacado por un submarino británico y que un tercio de ellos moriría. Aunque sucedió hace más de dos décadas, el hundimiento del Belgrano dejó cicatrices en ambos países, especialmente en los hombres que estaban allí cuando ocurrió. Martin Brown y Kevin Nichols estaban a bordo del HMS Conqueror cuando disparó los torpedos que hundieron al Belgrano. Están aquí para participar de una misión patrocinada por National Geographic, una expedición para encontrar al barco hundido. Se les unirán dos oficiales argentinos que estaban en el Belgrano cuando se hundió. Los dos son afortunados. Su primer encuentro a bordo del barco de búsqueda es algo tenso. Buenos días. ¿Cómo está? Comandante Castro Madero, encantado. Kevin Nichols. Bienvenido. Muchas gracias. Comandante Castro Madero, bienvenido a la Argentina. Kevin Nichols. Capitán Galassi, mucho gusto. Bien. Capitán Galassi, mucho gusto. Me alegra que estén aquí. Espero que podamos tener un intercambio interesante de... ¿De información? Sí. Será muy interesante conversar con ustedes. Sería bueno estar aquí en mejores circunstancias. Sí, ya lo creo. Kevin Nichols era el operador del sonar y fue el primero en detectar al Belgrano. Martín Brown ayudó a cargar los torpedos que lo hundieron. Carlos Castro Madero era oficial de artillería. Pedro Galassi era el segundo de a bordo del crucero. Kurt Newport es el líder de la expedición. Las demoras para transportar su pesado equipo hasta el confín del mundo lo retrasaron seis semanas. Esto significa que zarpará a fines del verano sureño, cuando los vientos y el mar pueden ponerse muy feos. La seguridad es una preocupación muy real. A través de los años, cientos de barcos se hundieron en estas aguas e incontables hombres murieron. Los barcos desafían al Atlántico Sur por su propia cuenta y riesgo. Esta es la cubierta principal donde tendrán lugar todas las operaciones. Luce bastante seca ahora, pero cuando estemos en el mar no va a estar tan seca. Va a estar muy húmeda. Quiero decir, los barcos a veces se hunden. Les sorprendería saber cuántos barcos zarpan y nadie vuelve a oír hablar de ellos nunca más. El Sikolenga deja el puerto y entra al canal de Beagle. Los argentinos saben que son las últimas aguas tranquilas que verán por un tiempo. Zarpamos de ese puerto donde están los botes pequeños. El Belgrano estaba allí. Ahí estaba. Hasta ahora la relación entre los veteranos es amistosa, pero distante. Lo cual no es sorprendente ya que provienen de culturas muy diferentes. Y esa barrera cultural fue responsable en parte de la guerra que los llevó a todos hasta el Atlántico Sur en 1982. Los primeros disparos se hicieron en las horas previas al amanecer del 2 de abril, cuando una fuerza argentina desembarcó en la isla Soledad y comenzaron a avanzar hacia el interior. No encontraron resistencia hasta llegar a la capital, Stanley, o puerto argentino. Tras un breve tiroteo en la casa de gobierno, los defensores británicos se rindieron y los argentinos cizaron la bandera de su país. Esta fue la reacción cuando la noticia llegó a Buenos Aires. Una alegría cercana al éxtasis. Si el resto del mundo estaba asombrado por semejante derroche de alegría, eso se debe a que el resto del mundo no entendía que el pueblo de Argentina estaba celebrando el cumplimiento del sueño que tuvo por generaciones. Y este era el objetivo de su sueño. El premio que los argentinos codiciaron a través de su historia. Unas islas desoladas situadas a 550 kilómetros de la costa de Argentina. Remotas lenguas de tierra en el confín del mundo, famosas por la vida silvestre y por sus ovejas, y nada más. Los británicos colonizaron las islas en el siglo XIX, las llaman las Falklands, y las reclaman como parte del Reino Unido. Aunque hasta 1982 apenas se hicieron mella en la conciencia de la nación. Los argentinos las llaman Islas Malvinas, y en lugar de ser una nota al pie en su historia, las Malvinas son un tema central para la identidad de su país. Casi todo el mundo cree que las islas son parte esencial de Argentina, que fue robada por Inglaterra. Y durante buena parte de dos siglos, los argentinos vienen soñando con recuperarlas. A los chicos en las escuelas se nos enseña, se nos enseña en su momento, que las islas nos pertenecen por las razones históricas y legales, y no por una mera proximidad geográfica. En cuanto a cuán emocional es el tema para nosotros, yo creo que se torne emocional por la convicción de que nos han quitado algo y que es nuestro. Reclamar las islas puede haber sido el sueño de todo escolar en la Argentina. Pero ese sueño tendía a ignorar un hecho importante. Las 1.800 personas que vivían en las islas eran británicas, y deseaban seguir siéndolo. Eso presentaba un problema. Las declaraciones de las Naciones Unidas de 1960 sobre la autodeterminación de las naciones estableció categóricamente que todo el mundo tiene derecho a decidir su propia forma de gobierno. Entonces tenemos una población completamente británica que dice que quiere ser parte del imperio británico. Todos los elementos para un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña estaban planteados si la diplomacia fracasaba, y en 1982 fracasó. Se produjeron diversas negociaciones en el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito del Consejo de Seguridad, que es donde realmente se tenía que ir a mirar la pelea. No se logró obtener nada favorable a la Argentina. Debido a que la población de las Falklands estaba decidida a seguir siendo parte del imperio británico, Gran Bretaña tuvo que rehusarse a negociar, y eso fue un punto muerto. Nadie iba a ningún lugar. El campo estaba listo para un error de cálculo trágico de parte del gobierno de Argentina. Una junta militar conducida por el general Galtieri. Impopular y enfrentada a disturbios internos en aumento, la junta necesitaba una victoria, algo dramático e inspirador que uniera al país. Y qué mejor que una acción militar rápida y osada que hiciera realidad un sueño nacional. El gobierno argentino aparentemente decidió en 1981 que 1982 debía ser el año de las Malvinas. Tenían dificultades internas. Lo que todos conocemos como la Guerra Sucia llevaba mucho tiempo. Estaban ansiosos por lograr algo más digno que reprimir a estudiantes de izquierda. Entonces, tenían el deseo interno de obtener una conquista política y popular con todo el pueblo. Porque el pueblo argentino, de la A hasta la Z, cree en las Malvinas. En ese punto, no hay discusión. Al ordenar la invasión el 2 de abril, la junta estaba corriendo un riesgo calculado. La apuesta de que Inglaterra no respondería con la fuerza. Si la jugada salía bien, se cumpliría un anhelo nacional y derramaría gloria sobre los que lo planearon. Si fallaba, nadie podría decir lo que sucedería. No querían dañar a nadie. No querían perder vidas humanas, si era posible. Pero creyeron que si ocupaban las Falklands o Malvinas, se saldrían con la suya. Las Falklands o Malvinas se encuentran a 13.800 kilómetros de Gran Bretaña. Sencillamente los argentinos esperaban que Inglaterra se olvidara de las islas. Por el contrario, la jugada argentina le vino muy bien al partido oficialista de Inglaterra. En la primavera de 1982, el gobierno conservador liderado por la primer ministro Margaret Thatcher estaba dando señales de debilidad. Thatcher parecía estar afrontando una batalla desigual en la próxima elección hasta que la Junta, sin querer, le arrojó un salvavidas. La fotografía de soldados británicos acostados en el polvo enfurecieron al público británico e impulsaron el respaldo para que la primer ministro entrara en acción. Para Thatcher y la mayor parte de sus compatriotas, el honor de Gran Bretaña estaba en juego. Thatcher advirtió a la Junta que la invasión no duraría. Cuando un país invade tus islas es humillante, es una humillación. Pero del mismo modo, no es que uno se horroriza y simplemente dice no hay nada que hacer al respecto. A días de la invasión, Gran Bretaña reunió una armada de más de 30 barcos, incluyendo dos portaaviones. Un crucero fue reclutado como transporte de tropas. El fervor patriótico crecía y hasta la familia real se involucró. El príncipe Andrés, sirviendo como piloto naval de helicópteros, sería parte de la operación para recobrar las islas. La vida normal en Gran Bretaña pareció quedar congelada hasta las bodas. Me llamó el viernes y me dijo que cancelara todo. Tengo las flores, tengo todo. ¿Y ahora cuándo se van a casar? No lo sé, cuando él regrese. Espero que lo haga. A continuación, la guerra toma un giro inesperado. Para el 9 de abril de 1982, apenas una semana después de la invasión argentina, la primera oleada de la armada británica se dirigía al sur, hacia un destino muy lejano. No había ningún plan. Todos reaccionaban lo mejor que podían ante el suceso del 2 de abril. O sea, la invasión de las bombas. La idea era llegar lo más al sur, lo más rápido posible y hacer lo que se pudiera con la intención de desembarcar o de hacer suficiente ruido como para que los argentinos decidieran que no era buena idea y obligarlos a volver a casa sin pelear. La armada tardó dos semanas en llegar a la isla Ascensión que los británicos planeaban usar como área de lanzamiento. Sería el punto de reunión donde planificaríamos todo y luego actuaríamos de acuerdo con el plan elaborado ahí. Pero no se elaboró ningún plan hasta que la mayoría de los barcos llegó a Ascensión, los portaaviones en particular. Los submarinos fueron adelante como pudieron. Uno de ellos era el submarino nuclear HMS Conqueror con su tripulación de unos 100 hombres. Había enormes cantidades de cosas que debíamos llevar a bordo, mucha comida. Es un área del mundo en la que nadie condujo un submarino nuclear antes. Entonces teníamos que estudiar muchas cartas inusuales y había dimensiones adicionales a nuestros planes. Para ser honesto, estuvimos en guerra toda la vida. Lo único que hicimos fue la Guerra Fría y después fuimos a las Falklands o Malvinas. Perseguimos rusos toda la vida. Un submarino puede hacer muchas cosas y como no tenía idea de lo que me pedirían, tuve que entrenar a la tripulación para poder hacer todas esas cosas que podían llegar a pedirles y tuvimos unos 14 días para hacerlo. Mientras los submarinos continuaban su viaje al sur, lejos del resto de la fuerza de tareas, la Armada Argentina también se preparaba para entrar en acción. Uno de sus principales barcos de guerra era un crucero liviano de origen norteamericano llamado Crucero General Belgrano. Tenía más de 40 años y no era especialmente rápido, pero estaba cargado de armas de largo alcance. El Crucero General Belgrano era un buque eminentemente antisuperficio. Era un buque artillero. Como buque artillero era poderosísimo. Sus cinco torres, torres de tres cañones cada una, de seis pulgadas cada cañón, ocho cañones, cuatro en cada banda, de cinco pulgadas, una cantidad de artillería antiaérea desparramado por todo el buque. El Belgrano nació con el nombre de USS Phoenix. Votado en 1938, el Phoenix sobrevivió a Pearl Harbor y entró en combate en el Pacífico donde se ganó la reputación de ser un barco de suerte por su destreza sobrenatural para salir intacto de cada batalla. En 1951, los Estados Unidos le vendieron el Phoenix a la Argentina, donde se convirtió en una pieza central de su flota. Con los años, miles de marineros argentinos sirvieron a bordo del Belgrano y muchos lo consideraban su segundo hogar. Uno que viene del interior, que en mi caso, de la campaña y los únicos buques que había conocido o barcos o como uno le llamaba a los cerealeros en la provincia de Entre Ríos, encontrarme con una ciudad flotante como era, era algo fantástico para mí. O sea, era, aparte de mi casa, mi segundo hogar porque prácticamente yo vivía a bordo. lo que me enseñó, lo que aprendí a bordo, el tener una familia de 1.093 personas porque éramos una familia a bordo. A mediados de abril de 1982, mientras la flota británica se congregaba en la isla Ascensión, el Belgrano estaba en el puerto preparándose para lo que fuere, la calma antes de la tormenta. La tripulación escribió cartas, escribió muchas cartas y en esas cartas la gente volcaba lo que sentía, su experiencia a bordo. Mamá y papá, yo la estoy pasando bien, tengo muchos amigos, estoy en un buque que se come bien, se duerme bien, en fin. Pero algunas cartas llegaron a decir, por ejemplo, papá y mamá, cuídense mucho porque yo me voy a defender a la patria. y no es una, ni dos, ni tres, hay muchas. De manera que eso nos enmarca un poquito el espíritu que se estaba viviendo a Bursa. Era una entrega total, una entrega, una entrega donde el hombre, la vida de él estaba en segundo término. Primero, estaba la vida de la patria. A bordo del Conqueror, los marinos británicos también cumplían con su deber nacional, pero con algunas dificultades que no parecieron divertidas en aquel momento. Cuando estábamos aquí, quedamos atrapados en las algas, en las algas marinas. Las algas nos detuvieron. Ah, sí. Y tuvimos que aumentar las revoluciones para seguir adelante. Entiendo, más revoluciones. Sí, en verdad, las hélices y tengo que poner más revoluciones para, de alguna manera arma secreta que teníamos. Era nuestra arma secreta. Es el segundo día de la búsqueda y tuvieron suerte. El tiempo es bueno. Mar moderado, vientos de menos de 20 minutos. La herramienta principal de búsqueda es un sonar de rastreo lateral. Tienen solo uno a bordo. Si algo le sucede, la búsqueda terminará antes de empezar. El Belgrano se hundió en aguas muy profundas. Entonces necesitarán bajar unos 8 kilómetros de cable para poner al sonar en posición. La búsqueda de Newport cubrirá mucho terreno o mar porque nadie sabe exactamente dónde se hundió el Belgrano. Las dos escoltas del crucero lo ubican en un lugar, el Conqueror a unos kilómetros de distancia. Newport planea buscar en un cuadrado de 25 kilómetros de lado. Esto incluye ambas ubicaciones. Usará una técnica de búsqueda conocida como cortar el césped. Después del impacto había mucho viento, así que eso afectó nuestra posición. Pero quiero decir, después del impacto ¿aminoraron muy rápido? Sí, aminoramos muy rápido. Perdimos la proa del barco, así que nos detuvimos muy rápido. Entonces deberíamos encontrar una gran parte de la proa hacia el este y luego un rastro de desechos en esta dirección porque esta es la dirección de la corriente. Entonces los desechos van hacia aquí. Proa, barco, desechos. Estamos en el agua, es lo principal. No lo vamos a encontrar sin poner en sonar en el agua, así que el clima no va a empeorar y podremos seguir trabajando y el capitán mantendrá el barco navegando lentamente hacia el este. Podemos buscar en ambas direcciones y eso, claro, nos va a ahorrar mucho tiempo. Los argentinos se sorprenden al enterarse de que algunos tripulantes del Conqueror todavía se deprimen cada año cuando llega el aniversario del hundimiento. Cuando estoy en casa mi esposa me dice que me pongo de mal humor. Sí, me pongo sensible. No sé si es algo psicológico, ¿entienden? Siempre miras el almanaque. Si es primero de mayo es mañana. Sí. Siempre. ¿Usted es voluntario en esta misión? ¿Usted aceptó ser voluntario? Sí. ¿Y usted? Los argentinos tienen curiosidad sobre los motivos de Nichols y Brown para venir en este viaje. ¿Por qué quisieron formar parte de esta misión? Por lo que pasó para volver, para conocer a alguien del Belgrano, ver cuáles eran sus sentimientos hacia nosotros, intercambiar opiniones, intercambiar anécdotas. Obviamente no vimos al Belgrano, solo escuchamos, jamás conocimos a nadie del barco, no conocemos a nadie del barco, jamás vimos sus rostros. solo lees en el diario que toda esa gente murió y es solo leer lo que tú lees en el diario. Es algo muy impersonal. Sí. Antes de venir, no nos dimos cuenta del recuerdo tan vívido que los argentinos tienen de esto. desde nuestro punto de vista pasó hace 20 años, sigue fresco en nuestra memoria, pero para el público en general no es gran cosa. Al final del segundo día de búsqueda completan una línea y hay otra en progreso. Las condiciones son todavía bastante manejables, pero están a punto de cambiar. Habían pasado dos semanas desde la invasión y aún existía la posibilidad de que el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña pudiera resolverse por la vía diplomática. El secretario de Estado norteamericano Alexander Haig viajaba de Londres a Buenos Aires tratando de parar una guerra que ningún bando realmente quería pelear. Mientras tanto Gran Bretaña anunció la creación de una zona de exclusión total de 300 kilómetros alrededor de las islas. Fue diseñada para evitar que Argentina reaprovisionara las islas desde el continente, pero fue mal entendida por el público que creyó que los barcos afuera de la zona estarían a salvo. De hecho, Argentina ya había sido advertida de que cualquiera de sus barcos sería atacado en cualquier momento y en cualquier lugar. Enviaron un mensaje a los argentinos a través de la Embajada Suiza en Buenos Aires diciendo que desde ese momento, es decir, desde el 23 de abril, una semana antes de la llegada de la Fuerza de Tareas, cualquier aeronave o barco argentino que representara una amenaza para las fuerzas británicas podría ser atacado. La lógica inferencia de eso es que, en adelante, la zona de exclusión ya no tendría importancia. Mientras tanto, la fuerza de tareas británicas se dirigía implacablemente hacia el Atlántico Sur y los comandantes organizaban un plan de batalla y entrenaban a sus tropas a bordo. A bordo del Conqueror, una guerra con Argentina aún parecía un resultado improbable. Siempre creímos que los políticos tendrían todo resuelto mucho antes de que llegáramos a las islas. Conozco a los ingenieros. Teníamos una lotería a bordo apostando sobre el día que regresaríamos. Creo que el 17 de mayo estaríamos de regreso. Nadie esperaba que llegásemos hasta donde llegamos. No creo que ninguno de nosotros esperase ir a la guerra. Quiero decir, puedo recordar las charlas de medianoche cuando el submarino estaba en silencio y viajábamos hacia el sur. Era solo cuestión de tiempo para que nos hicieran regresar. Nadie lo creía en realidad. Nos tomó algún tiempo cambiar de opinión y realmente decir, oh Dios, estamos en una guerra de verdad. El Conqueror tiene al Belgrano en la mira después de la pausa. 182. La fuerza de tareas británica estaba a 550 kilómetros de las islas y a poco de quedar al alcance de los aviones a bordo del único portaviones argentino el 25 de mayo. El grupo de portaaviones y un escuadrón de fragatas estaban en el norte de las islas. El Belgrano y dos destructores acechaban al sur. Y los destructores pero no el Belgrano estaban armados con un arma que los británicos temían el letal misil Exocet. Casi todos los barcos argentinos estaban equipados con la versión marina del Exocet. Así que cualquiera en posición de disparar un Exocet contra las fuerzas de tareas cualquiera de ellos y el Belgrano tenía dos escoltas con misiles Exocet podría hacernos perder un portaaviones y si perdíamos un portaaviones ahora lo sabemos habría destruido todo el operativo británico. Puedes darte el lujo de perder los barcos escoltas son prescindibles es bastante incómodo si eres el comandante de uno de ellos pero así es el tema no debiste alistarte si no puedes aceptarlo. Pero los portaaviones son críticos para la misión si los pierdes pierdes tu fuerza aérea pierdes el aire estás listo se acabó y yo iba a tomar todas las medidas para evitar que ese Exocet destruyera el barco. Entonces el comandante de la fuerza británica de tareas se da cuenta de que realmente está en una posición de gran peligro potencial y decide que debe tener reglas de combate diferentes en ese momento no está autorizado para disparar contra barcos en el mar no puede hacerlo. Si bien el público en general no era consciente de ello los argentinos estaban cambiando sus reglas de combate. A fines de abril el capitán Bonzo tenía órdenes de disparar contra cualquier barco de guerra británico un dato que por lo general no se conoce. Nuestra misión en el sur no estaba hecha para pasear patrullar sino para golpear. Cuando se nos dio a nosotros la autorización de usar las armas en caso necesario sabíamos que que ya era una cosa en que teníamos que estar preparados tanto para dar como para recibir. Me sentía motivado en eso no sentía miedo sentía una responsabilidad enorme porque yo me metí a la marina para defender a mi patria no sé si está bien o mal pero yo estaba preparado para la guerra. Nuestra gente estaba adiestrada totalmente tenía casi le diría que estaba ansiosa por apretar el gatillo. El viernes 30 de abril de 1982 a bordo del Conqueror el operador de sonar Kevin Nichols oyó el sonido de las hélices de un barco a cierta distancia. Pudimos tener un contacto con un barco pasamos los contactos a la próxima guardia pero dado que estaba por debajo de la visual el primer teniente decidió que bajaríamos pasaríamos rápidamente debajo de la orientación para avistarlo y ver qué era podía ser cualquier cosa podía ser un barco pesquero pero nos sumergimos a lo profundo y seguimos subiendo hasta que lo vimos y entonces sucedió que era el Belgrano y sus escoltas lo que hacía ruido era el buque tanque. Había recibido del escalón superior de comando un mensaje un día antes por el cual el día sábado a partir de mediodía debía incursionar hacia el este hacia el este estaban los buques ingleses de manera que entrábamos en un área peligrosa donde el crucero iba a ser vulnerable cuando yo estaba haciendo petróleo del petrolero en el mar esa mañana del primero de mayo el submarino inglés Conqueror estaba mirándome y yo eso no lo sabía El primer avistaje que tuvimos fue el Belgrano reaprovisionándose de combustible en el lado de estribor del petrolero y el destructor estaba a babor ahí fue cuando lo seguimos durante dos días ¿tenían alguna idea de que estábamos allí? No, no No Bien Sabíamos que no podríamos hacer nada contra un submarino nuclear nuestro enemigo principal era un submarino nuclear no había nada que hacer con eso entonces sabían que había uno en el área si lo sabíamos El Conqueror tenía al brazo sur de la flama argentina en la mira pero no podía disparar Vimos al Belgrano dos escoltas y dos buques de reaprovisionamiento estaban todos en línea Me di vuelta hacia el capitán y le dije Vamos mis tubos están cargados podemos hundirlos a todos de un golpe Habría sido un juego de niños Lo que pasó fue que todos los barcos estaban bajo reglas de combate que decían lo que podías hacer y lo que no podías hacer y cuando detectamos al Belgrano nuestras reglas de combate no nos permitieron atacar a ningún barco argentino En lugar de atacar al Belgrano el Conqueror comenzó a seguirlo usando una clásica táctica de los submarinos Si apareces por la popa de un barco grande es muy difícil que su sonar te capte porque está atravesando el sonido de sus propias hélices Si uno de los escoltas capta un contacto de sonar será reportado como alcance y dirección Cuando observen en esa dirección en la superficie verán a su propio barco y creerán que es un eco de su propio barco pero nosotros estamos a 60 metros debajo de ellos Sábado 1 de mayo un día decisivo en la guerra por lo que no sucedió Todos los pilotos de la tercera escuadrilla que estaban embarcados en el portaaviones se preparan las bases en tierra para hacer un ataque coordinado se preparan las unidades de combate de superficie de la flota las corbetas pero a último momento y de modo muy raro en el Atlántico Sur no se obtiene el suficiente viento sobre la cubierta del portaaviones para el catapultaje de la tercera escuadrilla Todos aquellos que nos hemos dedicado a estudiar un poco la guerra de Malvinas tenemos todavía esa imagen casi de pesadilla de la falta de viento del primero de mayo Ese mismo día los británicos comenzaron a atacar a las fuerzas argentinas en la isla desde el aire la guerra que mucha gente esperaba se pudiese evitar ahora se estaba peleando abiertamente el belgrano navegando hacia el este se acercaba a la flota británica y el capitán Bonzo sabía que su nave era vulnerable a las 5 de la tarde el buque entró en un área que se puede llamar vamos a llamarla área peligrosa con un peligro de un ataque aéreo porque estábamos dentro del radio de acción de la aviación embarcada inglesa lo que tenía muchos medios para enfrentar la lucha antisuperficie menos medios para enfrentar la lucha antiaérea y nada nulo total para enfrentar la lucha submarina a bordo de su barco insignia Woodward aún estaba preocupado por un ataque con exocet temía ser atrapado en un movimiento de pinzas si el belgrano y sus destructores seguían con rumbo a este mucha gente ajena al tema no entendió la magnitud de la amenaza que representaban el belgrano y sus destructores pensaron un viejo crucero y un par de destructores viejos que amenaza pueden representar para dos portaaviones y un grupo de batalla la respuesta es una amenaza muy seria sabiendo que aún tenía al belgrano en la mira Woodward solicitó a Londres permiso para atacar teníamos el mismo tipo de imagen táctica y por eso habíamos llegado a la conclusión que representaba una seria amenaza para mí todos estuvimos de acuerdo en que había que destruirlo cuarto día de la búsqueda el Atlántico Sur finalmente está a la altura de su reputación y sorprendió la expedición con la guardia barca el cicolenga está siendo azotado por olas de 5 metros y vientos de 45 nudos y el sonar sigue en el agua ahora deben recobrarlo por suerte la línea de arrastre se mantuvo durante la izada de 4 horas hasta la superficie ahora deben traer los 1200 kilos de preciosa maquinaria a bordo en una sola pieza la sincronización debe ser perfecta esquivan el primer escollo pero es demasiado peligroso bajar el sonar a la resbaladiza cubierta en movimiento pasará la noche colgando de la grúa el mal tiempo afecta en forma distinta a cada uno físicamente estoy bien me acostumbro al mar picado a diferencia de mi compañero porque él no se levantó va y viene no es así todo el tiempo mejora por momentos pero hace 3 días que no tengo apetito así que no comí nada más que algunas galletas y tostadas a medida que anochece la tormenta continúa toman la decisión de buscar refugio aunque eso implique perder valioso tiempo de búsqueda nos azota con todo en el área de búsqueda este clima malo pésimo y vamos a circundar la isla para tranquilizarnos un poco y hacer algunas reparaciones y garantizar que todo siga funcionando es un milagro que aún tengamos el sonar en condiciones estuvimos a punto de perderlo pero por suerte no fue así eso es casi literalmente cierto una de las soldaduras que conectaba el sonar a la línea de arrastre se partió y la otra está a milímetros de romperse acaban de esquivar otro escollo amanecer del sexto día los vientos soplan muy fuerte todo el mundo espera que el tiempo cambie muy mal muy enfermo no podía levantarme olores y el olor de la cena no hubo forma me siento mal en un submarino es así y luego tú todo el mundo se sumerge y eso es todo y entonces se me va pero si estoy en la superficie por algún tiempo me la paso vomitando casero madero solicita una actualización meteorológica a la armada argentina el mejor pronóstico que pueden dar es que la tormenta podría amainar dentro de 24 horas no no Gracias por ver el video.